Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy linda, hemos estado trabajando muy fuerte por los últimos dos días, pero tienen una particularidad artística muy buena, todo el mundo está escuchando y quieren siempre sacar el mejor beneficio artístico, lo cual para mí es una maravilla, es como tener un manjar fantástico para comer y deleitarlo. Imagínate, todo. Yo vengo de Venezuela, ya tenemos el sistema, que fue esta creación maravillosa del maestro José Antonio Abreu y de no haber sido por su obra, de haber hecho el sistema a tratar de ir a todas partes. Yo vengo de una ciudad que no es la capital, yo vengo de Puerto la Cruz, en la costa este de mi país, y de no haber sido por el sistema, quizás nunca hubiese descubierto la música. Entonces a mi país le digo absolutamente todo. Beethoven, justo con esta sinfonía, cambió el rumbo de lo que iba a ser la sinfonía. Ya teníamos con Haydn cómo iba a ser la estructura de la sinfonía y Beethoven a partir de esta sinfonía cambió todo y dejó mucho espacio para luego se desarrollaran Brahms y Bruckner, Mahler y todo lo que viene después. Para mí es una grandísima inspiración y por supuesto Mozart, cuando se toca Mozart y con Andrew tocando tan fabuloso como lo está tocando, es una maravilla porque siempre tienes esa frescura a pesar de que tiene unos espacios que te llevan un poco de todos sus conciertos. Este tiene unos cuantos episodios que son bastante, digamos, viendo un poco hacia el futuro. Le estaba bastante avant-garde para este concierto en ciertas partes de él, pero es una maravilla porque podemos hacer música y es como tener un poco de champán, ¿sabes? Tenemos esa frescura que va directamente a la cabeza. Me da mucha alegría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.